Música Los efectos de la tormenta tropical Manuel que azota al Pacífico Michoacano impidieron la celebración de la ceremonia del grito en 13 municipios michoacanos. Al menos 9 ayuntamientos cancelaron, además el desfile cívico-militar del 16 de este septiembre. Marcos Castellanos, Tepalcatepec, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aquila, Buenavista, Tomatlán, Nuevo Urecho, Tinguindín y Aguililla. El secretario de gobierno de Michoacán agregó que Chinicuila, Arteaga, Tumbiscatío, Cualcomán y Churumuco suspendieron la ceremonia conmemorativa del inicio de la independencia y valoran si realizarán el desfile. Municipios que suspendieron el grito y valoran la realización del desfile para el día de mañana 16, precisamente esperando la evolución de las condiciones climatológicas. Confirmó que se cancelará el desfile en los municipios de Venustiano Carranza, Zaguayo, Jiquilpan, Tanuato, Uruapan, Apatzingán, Los Reyes, Nuevo San Juan, Periván y Caracuaro. En estos municipios, reitero, no se llevará a cabo el desfile del 16 de septiembre. El funcionario especificó que en el 88.5% de los municipios tuvo lugar el grito de independencia. En 100 municipios el día de hoy, en 100 municipios, se llevó a cabo el desfile tradicional del 15 de septiembre. El grito tradicional del 15 de septiembre. En los municipios que sí pudieron realizarla, la ceremonia del grito se llevó a cabo sin contratiempos. Podríamos decir que el saldo es sin novedad en cuanto a las celebraciones del grito de independencia en nuestro estado. La tormenta tropical Manuel, que tocó tierra la mañana de este domingo en la costa michoacana, ha provocado intensas lluvias en gran parte del territorio estatal. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV.